Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Mensaje en Twitter de Pachi Lascoz Que mi gestión está dejando mucho que desear A lo mejor el que no hizo nada fue el anterior alcalde ¡Ah! ¿Esas tenemos? Pues me rebota y en tu... ¡Pues tú! Vitoria-Gasteiz Green Capital Para gestiones no es un poco Ponte Verde